¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Sí, bueno, esto es... El otro fue un ensayo. Esto es realmente un estreno. Nosotros nos gusta estrenar cosas en México porque es un público muy bueno, pero no bueno. Víctor Hugo decía, cualquiera puede ser bueno. Lo difícil es ser justo. Y los mexicanos son justos esos, justos. Si a ustedes les gusta esta pieza, yo la voy a grabar. Si no les gusta la voy a grabar de todas formas porque yo tengo este hombre amigo mío. ¿Ustedes creen que lo debo grabar con ellos o no? Bueno, esta otra pieza, la siguiente pieza, es de un compositor. Yo incluía esto en un disco que se llama Jazz Meets the Classics. El jazz se encuentra con los clásicos. Y es un intento de probar que algunos compositores, el eurocentrismo, les ha hecho creer que son de nacionalidades diversas, completamente distintas a las reales. Por ejemplo, a mí me dijo el pianista nuestro, que es un investigador de la historia de la música clásica, que Mozart realmente no era austriaco. Era de New Orleans. Lo que pasa es que han estado tocando el concierto ese mal todos estos años, ¿no? La obra más bella que se ha escrito para el planeta es el concierto de Mozart en La. Pero el segundo movimiento, si ustedes lo tocan bien, realmente es un blues. Nosotros vamos a tocar para ustedes y se van a convencer primero de que tienen que comprar el disco ese. Sí, que nos hace fácil pagar la renta, ¿no? Igual que Mozart. Y este es nuestro tributo al compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que realmente le decían Juanito. y este es el adagio del segundo movimiento del concierto de Clemente. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que era yucateco, moza, me parece. Música Música Austriaco no, eso no le sonó a ustedes nada, austriaco, ¿verdad? Sonaba entre de Luisiana y Yucatán. Estaba por ahí cerca, por lo menos de media o algo así. Era verde más bien, era como el del planeta Marte o algo así. Bueno, el siguiente compositor fue realmente un hombre genial. Fue el hombre que le cambió la cara al tango alrededor del mundo. Lo molestaron muchísimo, como todo creador, como todo original. Decían, eso que usted toca no es tango. Entonces le llamó, le hicieron como a Charlie Parker. Le dieron, eso no es jazz. Ok, se llama bebop entonces. Este hombre genial le llamó entonces o le llamó a alguien la nueva música de Buenos Aires. Y hoy en día es considerado un tesoro nacional. Son tres piezas del gran compositor argentino Astro Piazzolla. ¡Gracias! 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 Esto no está en el programa, ¿no? Pero yo no me iba a ir de México sin tocar algo de Armando Manzanero. Y en este caso, la música de él es tan linda que Alex Brown, que es un gran realista además, me llamó y me dijo, ¿tú quieres que te haga un arreglo de Llévatela? Le dije, ¿por qué no? Y aquí está el arreglo de Alex de Llévatela y alguna que otra cosita que vamos a improvisar sobre la música del Maestro Manzanero. ¡Gracias! 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 La maravillosa orquesta de Esperanza Azceta El maestro Luis Sardañas Maestro Yo quería decirle algo Es increíble como Como el mundo Se matan unos a los Se odian unos a los otros Y en vez de construir puentes Quieren construir muros El maestro Gracias.